Muy bien cracks, vamos con este hombre que va a entrenar con uno de los culturistas más grandes de todo el mundo A ver, él es Jamie Christian, dice Y mide 6 pies con 5 pulgadas Esto equivale a 1 metro con 96 de altura Y dice que pesa alrededor de 140 kilogramos Wow, esto es un montón realmente Este tipo es un gigante, eh Mírenlo ahí O sea, está enorme, ¿no? Miren, hay una diferencia Él debe medir como 1.80 y él debe medir, bueno, mide 1.96 Lo cual es demasiado considerando que también tiene una cantidad de masa muscular abismal A ver, que 140 kilogramos los puede pesar un culturista de la categoría Open Hablamos de Nick Walker que mide 1.70 Pero vamos, que hay una diferencia casi del doble del peso de su peso máximo natural En este caso, él se ve bastante estético todavía Y si bien compite en culturismo, creo que está en la categoría Classic y no la Open Ok, vamos con su entrenamiento Es de hombros Elevaciones laterales Ahí lo vemos que está lesionado el dedo, ¿no? Yo no creo que le vaya a seguir el ritmo Por lo menos con el mismo peso, no creo Uno, porque este sujeto no es natural Este de aquí probablemente sí lo sea O aparenta serlo Y además por la diferencia de peso-altura O sea, hay demasiada diferencia Miren esto, hay una diferencia brutal entre estos dos Ahora, no les estoy quitando mérito, eh Solamente digo que obviamente hay una gran diferencia Y si le sigue el ritmo Mi respeto Miren, creo que está levantando todo el peso de la máquina Y parece como si no costara nada, eh A ver Ah, el peso final Uy, ¿ustedes creen que el natural lo levante? A ver, él sí está levantando todo el peso de la máquina Y no parece muy difícil, eh Miren eso, eh Tremendo jamón que se maneja aquí Miren los cortes Bueno, es un IFBB Pro Así que obviamente tiene que tener un fisicazo, ¿no? A ver 15 repeticiones Con todo el peso Está levantando todo el peso No creo, eh Ok, sí A ver, ¿lo logra o no lo logra? Bueno, está que habla Así que también se le va Ok Hizo 16, dice Bueno, yo no le tenía mucha fe Pero lo logro A ver Como segundo ejercicio tienen Esta máquina Que es como un press de hombros Bueno, es un press de hombros, ¿no? El peso creo que es todo Parece que sí Ok Sí cuesta las primeras repeticiones Yo no creo que llegue a 10 con ese peso A ver, ¿le pone todo el peso? ¿Cuántas hará? Ok Creo que sí le está costando un poco Eso sí, eh Recorrido completo Uh, se cansó, eh Bueno Es un gigante Pero tampoco es Eh, no sé Un titán, ¿no? Para tener toda esa fuerza Me pregunto ¿Cuánto será su máximo? A ver, aquí pregunta ¿Cuál es la posibilidad De que pueda levantar esto yo solo? ¿Será que puede? ¿Todo el peso de la máquina? No Dice, está muy pesado A ver, lo ayudan ahí No, no puede No, hermano ¿Cuánto peso habrá ahí? No sé 150 kilogramos quizás Para hacer hombros Es demasiado Bueno, este gigante Está fuerte también Me gustaría saber Oh, qué hueso Saben, me causa bastante curiosidad Ver cómo la gente reaccionaría Este sujeto en la calle Porque no solamente es alto Sino que está mamadísimo Así que seguramente Veremos un video sobre eso luego A ver Siguen con elevaciones laterales En polea A ver Este hombre no puede entrenar tranquilo ¿Está viendo estos dos? No ¿Va a levantar todo el peso de esa máquina? No te creo Eso sí no te lo compro Levantar bastante peso En elevaciones laterales Es muy, pero muy difícil Por no decir Que es casi imposible Levantar todo el peso De la polea Haciendo solamente esto Ah bueno Y aquí le mandan Un reto Le dice Anda pídele A este hombre La máquina de glúteos A ver qué pasa Ok Se va a meter Todas las repeticiones posibles Miren ahí Va a pasar Un rato ahí Haciendo repeticiones Porque claro Ese peso No le cuesta nada ¿No? Le ha dicho hasta que queme A ver Este señor está esperando La máquina Se toma el tiempo Dice Bro ¿Cuánto vas a demorar? Ya me enfríe Quiere usar la máquina Por favor Ah miren Caliente y todo ¿No? Bueno bueno A ver Es una broma sana En el gimnasio Tampoco no se vayan A molestar por ahí ¿No? Bueno Continuando con el entrenamiento Ahora La máquina De aperturas de pecho Bueno Está fácil ¿No? Ahora me pregunto Para este sujeto Entrenar en un gimnasio comercial Debe ser difícil No encuentra los pesos Que él quiere a veces O de repente El peso de la máquina No es suficiente Debe ser un problema Realmente ser tan grande Y tan musculoso Y bueno Obviamente fuerte A ver Van a hacer ahora Un press en banca Pero Con una ligera inclinación A ver Esas mancuernas Serán de 50 kilogramos ¿No? No creo que sean liberas Ok Bueno 50 kilogramos No está nada mal Pero creo que ese peso También lo podría levantar yo A ver No es que me estoy aquí Dando de fuerte Pero creo que 50 kilogramos Para la altura Y el peso que tiene No es tanto peso tampoco Ahora aquí En este press En la máquina Smith Si me callo 120 kilogramos Vaya que Esto si está pesadito Ya Bueno y el chico este Natural También está fuerte Bueno no sé si es natural Digo natural Porque obviamente Hay una diferencia notable En la calidad muscular Y también más pequeño Entre comillas Porque debe medir Como un 80 También y pesar Como unos 90 100 kilos quizás Va muy bien Siguiendo el ritmo Al culturista gigante Pero vamos a ver Cómo termina esto Bueno igual Cuando entrenas Con alguien más pesado Tratas de equilibrar Un poco el peso Bueno continuando Con la rutina Le metes 120 kilogramos En esta máquina También con una ligera Inclinación Para trabajar el hombro Y la parte alta del pecho Y vemos que nuevamente Le sigue el ritmo Vamos que igual Una ligera ayuda De vez en cuando Pero le sigue el ritmo A alguien súper pesado Bueno Y ya para cerrar Le hace una broma nuevamente A la gente del gimnasio A ver A este tipo Nadie le va a decir nada A ver Le llega a pedir algo Y dice Ok Voy a usar la máquina Un set nada más Y levanta solamente 20 kilogramos Y comienza a gritar fuerte Todo el mundo lo evita Nadie le va a decir nada A este sujeto Yo no le voy a decir nada A ver Yo me siento fuerte Y los tengo bien puestos Pero vamos Que conozco mis límites Mido 1.73 Y peso 80 kilogramos No me voy a enfrentar A alguien de 1.96 Y que pesa como 140 kilos O sea Este tipo Me va a matar Así que bro Yo te dejo hacer Tu entrenamiento Muy tranquilo Es más Me cambio de gimnasio No hay problema Pero bueno Esto es lo que hizo La gente ahí también Y nada Este ha sido el entrenamiento De este culturista gigante Que también es muy gracioso Realmente Me ha caído bastante bien Díganme en los comentarios Que tal les ha parecido No se olviden de dejar su buen like Y suscribirse Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chau